qué edad de 25 de 10 mayor los rangos de ustedes bichas que están 20 21 19 tendría que ser lo más quizás por ahí por 28 por 28 30 años por 28 30 años y que es lo normal el hombre que sea mayor que tenga más experiencia que tengan madurez que le ofrezca que le ofrezca algo es normal pero también es normal de que anden con alguien de la misma edad de ustedes pero al final prueban alguien de la misma edad y también estamos hablando de todos ya probaste un menor uno de la misma edad y un mayor 50 no funcionó de la misma edad pero estamos hablando menores que no es que menores de edad menores que hasta 18 por ahí para atrás no pero te digo menores que vos no es que menores como ella sino que menores de tu edad para abajo de tu edad para abajo no de tu edad para arriba hasta el tope como ella y ella está al contrario ella está enseñando y no le están enseñando yo lo hacía lo mismo me gusta porque que voy a ir a hacer ahí yo decía el bolito gran papacito pues sí pero si no te gusta menores yo lo vi bien guapo y todo pero no es como que me me gustó pero no era como que yo porque nunca solo veía ni le hablaba ni nada un día me habló de ella y empezamos a hablar ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, Julio? ¿Quién fue entonces? Y me pidió el número a mí Un día que nos cuenten cómo fue Uno tiene que decir la verdad Es que yo a esta bicha siempre le he visto que cuando vienen bichos menores vos rapidita Así ve Yo no puedo mandar a traer que le pregunte y puede venir ella No es que yo la voy a mandar a traer ¿April ya dijo que sí? Sí ¿Pueda chubarial? Y no la que ella le llamó y le dijo cuando yo le diga se viene ¿Quién le dijo? Ah, la que él Pues sí, cabal Vaya, ajá, entonces Jenny No estás enamorada Estás ahí porque te sentí bien por el momento Suple de tus necesidades Básicas Yo siempre he dicho que para mí eso no es algo que me desespere tampoco ¿Qué estás haciendo ahí? A mí si me desespere he volado yo Pues sí, ajá Pero suple tus necesidades Te ayuda a hacer las cosas que tal vez no puedes hacer Lo mandas a él a comprar, mandado No, y a veces le enseñan cosas a ella Si no, que solo es a... Casi me enseña cosas Sí, calma Cosita ¿Cómo que por ejemplo? O la vez que yo venía con ellos en el carro Y le venía diciendo cosas a ella De cómo va a hacer Sí, pero eso Obviamente que él maneja antes que ella Obviamente Pero yo me refiero que qué le va a enseñar A parte de Aparte de Miren, no haga esto Que va mal Ajá, en moto Y de ahí qué más Nada ¿Tampo? No, porque eso Eso no ¿Qué lo dice la desmaquillada? No, pero El pelo del diablo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso porque es niño No, mucho Bueno Entonces Entonces Eso Eso está Está Que solo El futuro Lo sabrá No, él sabe Qué va a pasar O sea, yo no me gusta Como siempre le he dicho O cuando yo Estoy haciendo algo mal No necesito Lo prometo que lo voy a cambiar Porque yo no sé Que lo voy a poder cambiar Pero déjenlo, mira Y dice Papacito Sí ¿Esta bicha? Sí No es verdad ¿Esta bicha hay menos Que le salen chavos así? Es que así me salen El amor de cielo Ah, sí, Jenny Sí, que sale Porque Te puede estar agarrando ¿Este es de la cruz? ¿Será que ya está agarrada Entonces Y no quiere aceptarlo? No, no Porque le sale A la Yenide Salen bichos guapos Cuando yo estoy enamorada Lo digo Sí, ya perdí Totalmente No sé Pero tu cambio Tiene algo que ver Con Joel Bastante, bastante Sí Y no se ha enamorado Mi respeto es para ella Porque para el tiempo Ajá Y que pasan juntos Que ella va a la casa Y toda la noche Duermen juntos Ajá Es como Ya Ya la mamá no dice nada La lleva ahí a la casa Es que ahí está difícil Que se enamore Es como que Digamos que una de nosotros Que es menor Que alguien así mayor O sea Tienes más posibilidades De que te enamore vos Que el hombre Ajá El menor Tiene más posibilidades El menor En cualquier relación Así como dijo ella Que a veces le salen Y bichos guapos Así somos nosotros Digamos que Nosotros somos más para el mandado ¿Me entiendes? Entonces quizás Ella tiene miedo Que solo para eso Entonces La mujer quiera Que no quiera nada Que no quiera nada Ah Quedarse ahí En lo seguro Ajá No porque como le dije yo antes Antes yo venía al canal Yo tenía Así mis cosas Pero un promiso también O sea Era como bien clara Y eso Un único bolito O sea ya No porque no No tiene nada que ver O sea Si existe un Si existe un acuerdo De que De que mirar Solo esto Y aquello Así va a ser Ajá Y allá Ya tiene experiencia en eso No porque Ay Pues ya perdí No mentira Ay La bicha está perdida Por eso No Bueno Pero Pero bien Al final Al final No llegamos a nada Con tu relación Pero de que Porque vos decimos Vos decimos Que no estás enamorada Pero en realidad Estás demostrando Lo contrario Todo lo contrario Que te ha cambiado Mucho tu relación Para ir para mal Es que Yo siento De mi punto de vista A veces Uno viejo Cuando Digamos Yo digo Me voy a enamorar De esta vida Y me enamoro Viejo Y ya Ya concuerdan los dos Y ya Se mantiene Pero esta relación Mutuo Ajá Mutuo Yo siento que Ya se va descuidando uno Siento que se acostumbra Al tiempo Ya con el tiempo Al que se acostumbra ¿Cuánto llevamos? Como cinco meses Como cinco meses Para allá Como que ya va Una rutina Sí Ya lleva como cinco meses Sí Desde que andaban ahí Así Haciendo de los mareados Pues sí Como cinco meses Ya 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 está seguro Ya está seguro Ya lo tengo Ya depende Porque no es Claro ejemplo Imagínate Cábal no se baña Se baña cuando quiera Anda todo así No me cambia la ropa Yanti Yanti Se arregla por usted Para verse mejor Cada día Para usted No es que ella Es aún linda Pero a lo que me refiero Es que le hago dos meses Ella se esmera Sí Sí Cabal no me lavo la boca No me baño No me peino No pero me pegamos al infiel Porque no tengo pelo Cabal no me limpeo Cuando voy al baño Cabal Pero vaya El punto es Jenny De que De que has Has cambiado Y que Son síntomas De enamoramiento Son síntomas De que le está siendo Fiel a Jovela Aunque vos digas que no O sea Prácticamente está haciendo Lo contrario De todo lo que acabas de decir Sí Pero vos sabrás Por qué lo decís ¿Se acuerda Aquella vez Que usted me regaló Aquel teléfono De 13L ¿Cuántos años Estaba cumpliendo allí? 17 quizás Vaya viejo Ese día yo encontré Una muchacha en Facebook Ajá Que es del puerto De la libertad Ajá Chafita Nombre viejo Yo estaba bien enamorado Ajá Y resulta viejo De que Volvió con el ex Ay tío viejo Ah y te dejó a vos Sí Me dejó Y yo no Yo no me levantaba Y ojo La viotando Pasaba Y ella me disto Me moría Me moría Ahí fue El video reciente Don Pé Sí Yo así le decía A mi hermana Porque a veces Yo veía que Perdóname Si vaya Y yo le decía Para que lloras Por eso todo feo Le decía yo Porque a veces Sí lloraba Sí era feito Pero los demás Dan cuenta Pero la persona Ay no El amor es ciego Ajá Y sí ha llorado Y él no se da cuenta De eso Y él no se da cuenta Como por ejemplo Como le dijo Juan No hombre Ya le dijo Muy poquito Para Joel Le dijo Aquel Muchos lo pueden ver así Pero él como lo mira Con su perspectiva Lo mira O sea Sentir orgulloso Andar una bicha de aquí Pues o sea Lo mejor Por eso Él así la siente Pero No Pero estamos hablando De un menor Hija Estamos hablando Estamos hablando De cómo Como lo mira Un niño A una mujer Lo mira como Un monumento Un monumento Ajá Mirame Este lugar Con todo el hecho De decir Ando como una mayor Ajá Es un orgullo